Hola Cáncer, ¿cómo te encuentras? 21 de junio, 22 de julio. Bienvenido Cáncer a esta tu lectura a través de mi guía de mis ángeles y arcángeles. ¿Cómo se encuentra esa energía de Cáncer? ¿Cómo vamos terminando esos ciclos e iniciando ciclos nuevos? En el caso de que así sea, ¿verdad? Ahora, recuerda que mi nombre es Tania. Te estoy añadiendo, no obstante, que te suscribas a ese botoncito rojo que pertenezca a esta comunidad. Muchísimas gracias a los que ya lo estáis haciendo, que estáis acompañándome en esta aventura. Muchísimas, muchísimas gracias. Lecturas que son atemporales. Recordar que aunque pongamos realmente un título en ese vídeo, no tiene nada que ver, ¿eh? Porque lo puedes ver prácticamente cuando te invite. Cuando te invite y tengas tú esa necesidad de verlo es porque hay un mensaje para ti. También se puede tratar de una lectura que sea de espejito, ¿no? Aunque tú seas de otro horóscopo, quizá te pueda tener un mensaje. O también se pueda tratar de tu persona de interés. Bueno, pues vamos a abrir estas cartas siempre, siempre acogiéndonos a esos guías. Luz blanca, claridad. Ángeles y arcángeles. ¿Qué mensaje tengo que darle a este signo de cáncer a ese elemento de agua? Vamos a ver. ¿Sol ascendente en Venus? Pues sí, efectivamente. Correcto. Venga, vamos a hacer el corte. Vamos a empezar con la tirada. Bueno, cáncer. Vamos a ver. Venga, cáncer. A ver. Dicen que te ha preocupado ciertas cositas. Más que nada es como que te has adelantado un poco y has tenido miedos. Miedos que no han sido reales. Pero en un momento dado, pues a lo mejor hemos tenido experiencias, situaciones en la vida que nos ha puesto un poco en jaque. Y eso ha hecho que tengamos como esa necesidad, ¿cómo diría yo? De autoprotegernos o de proteger demasiado nuestro ambiente, ¿no? Creo que me estoy dirigiendo a un cáncer, cómo no, un cáncer emotivo, que lo más importante para esta energía son sus seres queridos. Son sus seres queridos. Muy protectores y todo lo que tienen lo dan. Todo lo que tienen lo dan porque son tremendamente generosos. Fíjate que este 4 de espada dice que vienes de pasarlo mal, pero sinceramente, sinceramente, no es un padecimiento real, ¿eh? Sinceramente. Yo creo que juega más la mala pasada porque estas cartas a mí me están diciendo que esto no... Yo no veo que esta carta venga precedida de un arcano negativo. Simplemente considero o me llega la energía de que ha sido más lo que habéis tenido en vuestra mente que lo que ha sido real, ¿de acuerdo? Vamos a abrir qué carta viene entrando, fijaros, ¿ves? Es vuestro interior. O sea, vosotros realmente los fantasmas o los terrores que podéis vivir son terrores o fantasmas que vosotros creáis desde vuestra imaginación. Corresponde mucho con el signo de agua. No creo que esté diciendo o que me esté inventando algo por quedar bien. Simplemente yo creo que estas cartas lo pueden reflejar, ¿no? Muy bien, muy bien lo que estoy comentando. La carta del juicio y la carta del ermitaño. Te está haciendo... La carta del juicio, fijaros, esta carta, el tercer ojo. Fijaros, es lo que uno tiene interiormente. Es ese mundo interior, es la mente, ¿no? Es esa parte, como yo digo, es la quinta dimensión, ¿de acuerdo? Cuidado con lo que aquí tenemos porque nosotros, nuestra realidad o lo que nosotros vamos creando, lo traemos de esa otra dimensión. Importante eso, ¿eh? Muy importante. Bueno, entonces nos hemos sentido, pues eso, hemos sentido unos miedos que no han sido realmente reales, ¿no? Simplemente han sido creados a través de nuestra mente. Posiblemente nos hayamos adelantado. Hemos tenido también una necesidad... Hemos tenido, no. A día de hoy somos personas que necesitamos de nuestra paz. Aquí sí me siento yo muy identificada. Porque no sé si habrá pasado cáncer que os habéis sentido un poco hasta bicho raro en qué entorno, ¿no? O como que no venís vibrando con ciertas personas, aunque tengáis que compartir con ellos el día a día. Pero esta sensación de que somos bicho raro, de que incluso preferimos estar a solas con nosotros porque tenemos... Hemos descubierto que somos algo más, ¿eh? Estamos descubriendo, fijaros, el emperador, la carta del papa, que es dos cartas más fuertes. O sea, a nivel psíquico y a nivel mental, o sea, a nivel material, somos una fuerza, somos una energía muy poderosa, con un poder de manifestación impresionante. Siempre estamos en el autodescubrimiento, siempre estamos analizando y queriendo saber más. Y ya tenemos unas raíces, porque como tenemos unos miedos que no son reales, es como que nos adelantamos, ¿no? Y precisamente lo que queremos es salvaguardarnos de esto. Precisamente nosotros lo que somos muy previsores. Esa sería la palabra. Estamos siendo ya de antemano demasiado previsores, ¿no? Esto es como, por ejemplo, tener siempre un tema económico atado. Tener el tema de la familia o de la gente que verdaderamente nos importa a salvo, por ejemplo. Tener un conocimiento propio en el que aquí no entra nadie y un poder de manifestación. Increíble. Con una sabiduría y entender y comprender que la abundancia, la paz, el éxito, la felicidad es uno mismo. Increíble. Cáncer, creo que ya está llegando. Bueno, que has llegado, ¿no? A un nivel... Pues mira lo que viene aquí. Es que es muy fuerte, vamos. Es que es muy fuerte. Mira lo que has llegado. Ha llegado la carta del mago, el poder de la manifestación. Puedes crear. No te está pasando. Dejadme comentario, por favor, porque yo creo que esto tiene que estar pasando. Vamos a ver. ¿Es posible, cáncer, que empieces a ver que se están empezando a materializar ciertas cosas, ciertos sueños con los que tú venías de hace tiempo ya intentando crear en tu vida? No te ha podido... No te puede estar llegando a pasar eso porque tienes la carta de la rueda. La carta del juicio. Esto es destino. Has tenido que pasar también una experiencia que ha sido con karma y la has pasado. La has superado, cáncer, totalmente. Me atrevo a decir que has venido de pasar una experiencia con un karma que tú reconoces que tenías que vivirlo. Y lo has superado con un 10. Matrícula de honor. Y ahora tienes aquí esa carta. Bueno, a día de hoy, por ejemplo, a día de hoy... Madre mía, qué carta más bonita. A día de hoy, cáncer, siendo un elemento de agua, siendo tremendamente emocional, las cartas no me están dando prioridad al terreno sentimental. Aunque para ti sea importante. ¿Vale? Porque yo en esta carta, en esta carta estoy cogiendo mucho también personas que te importan. Aunque sea una carta de oro, ¿vale? Pero estoy cogiendo más personas que te importan. Pero es como si estuvieras haciendo realidad algo en lo que llevas tiempo trabajando, esforzándote mucho y analizando y estudiando, pero más desde un esfuerzo externo que posiblemente lo hayas hecho, ¿no? Posiblemente estés trabajando o hayas estudiado, si sea el caso. Pero es más como que has descubierto el verdadero poder que tú tienes y has cogido la fórmula de cómo poder manifestarlo. Entonces te está viniendo una época en la que vas a empezar a recoger frutos. Mira cómo estás aquí sentada, mira, ¿eh? Con qué seguridad, qué tranquilidad, ¿verdad? O sea, aquí estás relajada, andas descalza. Estás, como diría yo, cómoda y cómodo con una situación en la que estás hasta celebrándolo. Siempre como tú solo, ¿no? O como tú sola, ¿no? Siempre como que tienes ese mundo tan particular y tan bohemio que caracteriza mucho a los de signo de cáncer, que caracteriza mucho. Y has luchado mucho y sigues luchando mucho al día de hoy y además es que cualquier cosa ya no te vale. Eres, te has vuelto un poquito exigente porque ahora incluso esas personas que se te acercan, que quieren a lo mejor un trozo de tu pastel o que te están diciendo, o que te están diciendo que quieren ser tus amigos o que quieren formar parte de tu vida, tú los analizas. Fíjate, los analizas. Cualquiera no entra en tu mundo. Porque tú eres aquí, fíjate, tiene dos elementos fuertes. La reina de basto y la reina de copa. Puede ser muy dulce, muy tierna, muy cariñoso, lo que tú quieras, y entregar todo. Mira, aquí vienes entregando algo, ¿ves? Eres generoso. Pero cuidado, si esta gente quiere comerse ese trozo de la tarta, se lo tienen que ganar, porque tú ya te lo has ganado. Cualquiera no vende aquí a sentarse contigo en la mesa y a disfrutar de tus manjares. Cáncer, no. Vamos a verte a ver si nos habla un poquito del terreno sentimental. Bueno, esto se pone también muy interesante. Vamos a ver, cáncer, ¿sabes? Porque lo sabes por tu intuición o porque simplemente te lo han puesto por delante. ¿Sabes que hay una persona que tan... Ay, a ver, vamos a explicarnos bien. Aquí hay una persona que te ha traído un poquito, digamos que no... Te ha dado señales, pero no te termina de confirmar esas señales. Son señales un tanto confusas. Sí, son señales un poco confusas. Y tú sabes que esa persona al día de hoy parece ser que no te suelta del todo, pero tampoco se acerca del todo. Entonces es un poco como que anda mendigando. Mira qué carta, mira qué energía. ¿Veis? Está como mendigando. O sea, tú sabes perfectamente que tu luz, que tu energía, que lo que sea que tú tengas, le atrae a una persona que te observa, ¿vale? Pero tampoco te viene a aclarar una situación. Quizás es porque tú estás reflejando esto. Tú estás reflejando a lo mejor esto. Seguridad en ti misma o en ti mismo. Que estás en otro nivel. Que no estás en sí muy focalizado en esa energía. Es decir, como que no le corresponde. Pero es que no tenemos que acordar de estas cartas que han salido antes. Es que tú a cualquiera no deja entrar en tu vida. Entonces, no es que tenga que superar la prueba de fuego, no. Es que simplemente tenga que venir con cosas que uno entienda que son lógicas. O sea, lo que es lógico. ¿De acuerdo? Porque esta carta realmente te da y no te da. Aparezco y desaparezco. Y parece que lucho, pero tampoco lucho. Entonces, es una persona que yo creo que tú has entendido que en tu paz, en tu mundo, no entra. Que te puede traer mucho, mucho desequilibrio. Es una energía que puede venir a desestabilizarte si es que ya no lo ha hecho. Que posiblemente lo haya hecho. Porque mira qué cartas tenemos. Tú ahora mismo estás intentando mantener este equilibrio. Estás intentando recuperar tu centro, tu yo. ¿Eh? Mirar. Además, te gusta mucho lo místico. Tienes, puedes tener incluso viajes astrales. Conectas mucho con el mundo espiritual. Mira cómo tienes. Tienes el tercer ojo completamente abierto. Mirar, es que es muy fuerte. Las cartas como me están llegando. Y tienes una cosa que puede ser buena o puede ser mala. Depende de cómo lo veas. Y es que como te adelantas muchas veces a los sucesos y a las cosas que van pasando, a veces también lo vienes pasando mal. Porque te estás adelantando. Es más, si tienes una persona delante, ya te llega esa energía. Tú ya las coges. Tú las chupas como una esponja. Entonces, esto a ti te trae que no es que no te fíes. No. Es que estás viendo algo que realmente sabes que te puede llegar a traicionar. Y esto no es agradable tampoco, cáncer. Tampoco es agradable. ¿Verdad? Porque a veces, a veces nos gustaría que ciertas personas o que en ciertos entornos, pues que nos lleváramos bien, simplemente, ¿no? Porque tú eres generosa o eres generoso. Entonces, esos malos rollos, esas situaciones de malas vibras, malos rollos, como he comentado, de envidia, de cero empatía, esas cosas a ti te cargan. Tú huyes de eso. Huyes completamente de eso. Te puede caracterizar un fuerte ascendente en fuego. Bueno, hay una cosa importante que te tengo que decir, que tú has captado también, pero que no debes de cambiar. Vamos a ver. Tú irradias. Tú tienes la carta del carro, que es como tú te presentas delante de la gente. Te presentas con cierta seguridad, aunque en el fondo seas como un niño pequeño. Porque ser mitaño también nos dice de que prefieres un mundo interior en el que no te hagan daño, ¿verdad? Y prefieres estar a veces sola o solo que mal acompañado o simplemente acompañado. Porque nadie te entiende, te sientes como bicho raro. Pero así, la gente te casta así. La gente te casta más fuerte de lo que tú realmente crees que eres. Y esa luz, esta energía, proyecta hacia los demás, le proyectas miedos, le proyectas oscuridades. Porque es como si tú plasmaras una luz tan grande, que a esa luz tan inmensa ellos no pueden tapar sus oscuridades. Entonces provocas miedo. De ahí, de ahí que te encuentres, que puedas sentir a veces esos rechazos. Esos rechazos. Pero independientemente de eso, lo poco que tengas, vamos a poner que tengas contado con los dedos de la mano cuatro amigos o que puedas decir que tu mundo es pequeño. Me refiero en relación a personas del exterior, pero mira lo que tienes. Tienes la riqueza en las emociones y los sentimientos. Y tienes que tener además una relación bonita. O debes de compartir una relación bonita. Si esto no es el caso, si este no fuese el caso, por esta carta que viene acompañando, yo no creo que tú, cáncer... Bueno, todas las maneras, mira lo que aparece aquí. Vamos a poner que no sea el caso de que tú estés viviendo esto. Ya te lo están ofreciendo, cáncer. Esto es lo que yo quería aclarar, ¿vale? Porque esta carta también me está hablando de que puedes estar recordando. O de que puedes venir también, ve las copitas derramadas, puedes venir a verlo pasado mal. Yo creo que esa energía en cuestión que aparece, desaparece, esa persona que no te deja de soltar, que parece ser como que te observa y tú lo sabes, no es una conexión un tanto rara. Una conexión rara. Además, que sientes que no viene a aportarte equilibrio. Esa es la palabra. Te desestabiliza muchísimo. Pero fíjate lo que te viene entrando. Te viene entrando una oportunidad. Aunque tengas que tomar decisiones con el pasado y lo que te viene nuevo. Pero yo creo, cáncer, yo creo, cáncer, que teniendo esa magia interior, teniendo ese poder de manifestación y teniendo esa carta, vas a tener que tomar decisiones con el pasado. Sí, porque ahí puede entrar un poco la parte emocional, la carta de los pensamientos, ¿no? La carta del apego, cáncer, de apegarte a un sentimiento que tú tienes hacia una energía que sabes que no te merece la pena, cáncer. Tienes que pasar por este proceso. Vamos a preguntarle a las cartas qué va a ser al final, ¿vale? Pero yo lo veo claro, ¿eh? Veo claro, veo que tú sabes que hay alguien ahí que te observa, no te suelta del todo, tampoco se implica mucho. Es un tanto egoísta esa energía, ¿eh? Y ahora te viene la oportunidad de algo nuevo, algo bonito. Y no obstante, la decisión va a estar en tus manos, o cáncer. Vamos a ver qué le aconsejan a nuestro querido cáncer. Nuestros guías, nuestros ángeles y arcángeles, dame luz para que yo pueda ver con claridad qué es lo que le viene a esa energía de cáncer. ¿Qué le viene a cáncer? Vamos a ver cáncer. Venga, vamos a hacer un corte. Vamos allá, venga. Tengo yo mucha curiosidad. Mira, ¿ves? Te sale la carta con la que hemos cerrado, que es la carta de una toma de decisiones. Vas a estar entre lo pasado y lo nuevo. La carta del pasado, no obstante, te va a costar mucho. Parece ser como que tú no te resistes a abandonar ese sitio, esa persona, o eso que sea que te trae. Pero sabes que es una relación donde tienes que poner muchísimo. Mira, 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 al final es que la solución es esta. Mira, cáncer. La solución es que te vas a cansar. Te vas a terminar cansando. Porque estás sobre... Tiene aquí una sobrelucha. Tiene aquí una sobrecarga, cáncer, donde tú no ves realmente ningún tipo de recompensa. Mira cómo estás siempre luchando, luchando. Y con ese caballo de espada, siempre. Incluso es posible que te vengan noticias o que te cuenten cosas que para ti son como muy desagradables. ¿De acuerdo? Con respecto a la persona que te interesa, ¿no? Tal vez sea actos, movimientos que realizan y que tú no estás muy contenta o muy contento con esa situación, ¿vale? Entonces, dice las cartas que al final es que no tienes más remedio porque mira cómo sales. Vas a salir bastante, bastante magullada. Mira, cáncer. Vas a salir muy magulladita, ¿eh? Aquí viene entrando hasta con el brazo escayolado. Una venda en la frente. Vamos, peor no puede salir. Cáncer. Cáncer, tú aquí no haces nada. No haces nada. Nada, cáncer. Y aquí aparece esa persona nueva. Mira. Mira, mira cómo aparece. Pero fíjate cómo se vuelve a repetir. Madre mía. ¿Veis? Dos copitas volcadas, dos copitas boca arriba. 50-50. Sentimientos del pasado. Ahí mantenemos como que... Vamos a ver, en la persona nueva que te llega, que puede ser también un mismo signo como tú. Un piscis, un escorpio, un cáncer, porque viene entrando también con el agua. Bueno, esto puede ser un acuario, ¿no? Signo de aire. Vamos a tomarlo como mejor resuene. Venga. Aquí tenemos como que si esa persona nueva que aparece viene con un beneficio, vamos a poner que venga con un beneficio, claro. Pero, ¿qué ocurre? Que la otra persona, la que nos mueve el corazón, para nosotros, nuestra forma de entender, aunque vengamos magullados, entendemos que tiene otro beneficio. Pues tenemos que analizar realmente qué tipo de beneficio nos traen. ¿Y sabéis qué ejercicio os recomiendo yo ante esta situación, cáncer? Que cojáis un papel en blanco y que pongáis del 1 al 20, por ejemplo, o del 1 al 10, cualidades que nos gustan de esa persona y luego pongamos lo que no nos gusta de esa persona. A ver qué sale ganando. ¿Qué es lo que saldría ganando? Para que pudiéramos hacer un análisis un poquito más exhaustivo y veamos, fíjate lo que te viene entrando, y veas con más claridad lo que por destino tendrías que vivir. Porque esta persona del pasado te está cortando el camino hacia una llama, una llama no, hacia un alma gemela. Mira lo que viene entrando. El papa, la rueda del destino, o sea, este es el karma, y la carta del sol. Tú sabes, yo creo que tú lo sabes, cáncer. La persona esa del pasado que ni pincha ni corta, que parece como un fantasma, aparece, desaparece, que no aporta realmente nada, y no creo que esté muy equivocada de cáncer, te está cortando el camino hacia la apertura de un alma gemela, de alguien bonito, el yin y el yang, alguien que venga a complementarnos, a un equilibrio. Un alma gemela distinto a una llama gemela, porque recordar que la llama gemela siempre viene un poco a hacernos aprender aquellas carencias, es como que viene a cubrir nuestras sombras. La alma gemela viene a todo lo contrario, viene a encajar, encaja, encaja, además confirmación con la carta del papa. Cáncer, plantéatelo, estúdialo, mira, estúdialo, porque tú al fin y al cabo, si buscas en tu interior, con ese ermitaño, si tú buscas en tu interior, tú quieres esto, tú buscas esto, y esto es la culminación en familia, en pareja. Eres un elemento de agua, y para ti tus copitas tienen que estar boca arriba y colmadas de agua, mira, de agua, de vino, de lo que tú quieras, pero tienen que estar llenas, no vacías. Y la persona del pasado las tiene completamente vacías. Bueno, Cáncer, pues espero que te haya gustado esta lectura, muy interesante, muy interesante. Voy a recordarte que tengo abajo esas redes sociales, Instagram o Facebook, si no las has hecho ya, espero que te suscribas, no sé a qué estás esperando. Déjame algún comentario por si sientes que la lectura ha resonado contigo, tal vez también se trate de tu persona de interés, y tengas también que aportar algún comentario, alguna idea por la que podamos enriquecer la comunidad. Bueno, corazón, pues me voy a despedir, voy a desear que seas muy feliz y hasta un siguiente vídeo. ¡Chao!